Saludito a Jessica, saludito a todas las personas que se están reportando en estos momentitos y quienes han aguantado pueden estar aquí conmigo viendo todo este desfile patrio y vamos a ver si podemos gastar algo de su presentación o si no solamente mostramos el recorrido de los estudiantes ya vienen aquí ya los estudiantes que están con una cuerda para que los padres de familia no puedan estar acá dentro donde va a ser este recorrido, eso es lo que me gusta de la mercancía, que como pueden ver aquí hay una cuerda van a dar ya inicio a lo que es su recorrido y hay más que botaron ahí vamos a esperar a lo que me están diciendo que vaya a poner la banda rítmica y la palillona, hermano, fíjate que yo iba a estar esperando allá en el Calvario entonces vamos a gastar del inicio de esta parte donde están los estudiantes de la mercantía porque imagínate yo, imagínate vos, me iba a quedar allá esperando el recorrido que iban a hacer ellos en el sector donde pasaron todos los colegios y ellos están girando en otra calle no sé pues si ellos ya tenían, si no fuera venido acá o adelantarme, no fuera compartido parte de la imagen de ellos tenemos la participación mercantil de occidente presente en las fiestas patria, patria bendita y siempre libre tenemos a los alumnos de excelencia eso es lo que me gusta, que van con cuerda para que ningún padre de familia vaya metido y tampoco vaya tampoco rellenando a donde van participando los alumnos gracias 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 porque les quiero comentar que cuando estaba haciendo el envío iba caminando había un manhole donde estaba la agua potable no y viera como caí lamentablemente fue estaba descubierto y caí lo bueno porque no me pasó nada tenemos acá el colegio mercantil de occidente tenemos también la participación de la alumna con excelencia académica dos mil veinticuatro bueno vamos a ver si los estudiantes de la mercantil lo que son las bandas y las palillonas realizarán en este punto de de la calle acá donde nos encontramos si harán presentación o si tocarán el problema de acá es que las calles están bastante ocupadas como le había indicado hay bastante aparcamiento de lo que son motos carros entonces vamos a ver si harán su presentación y estoy en una orilla para poder también ser parte de la persona que no está dentro donde van participando los alumnos en este punto porque ellos llevan a como pueden ver cuerda para que ningún padre de familia pueda ingresar acá y estorbar partes de sus presentaciones y todo oyeron y vemos los cadetes tal vez hacen una presentación ahí acá y podamos compartir oyeron y ya podemos ver allá al fondo lo que son las palillones y lo que son las pandas eh pero no vamos a irnos hasta allá vamos a esperar acá a los cadetes a ver su presentación en estos momentos y entonces vamos a irnos hasta allá vamos a esperar acá a los cadetes a ver su presentación en estos momentos Se está viniendo un poquito más fuerte lo que es la brisa y nosotros estamos sin sombría, señores. Estamos sin sombría, cualquier cosa, si miramos pues que llueve fuerte, cortamos transmisión. Pero esperemos pues que no brise fuerte y continuemos la transmisión con la presentación del Colegio Mercantil de Occidente. Entonces, ¿dónde harán su presentación? No entiendo. No sé si ellos vayan a hacer su presentación frente a su centro educativo como es el Colegio Mercantil de Occidente. Aquí podemos ver lo que son las palillones en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.